Maximiliano Pujaro brindó una conferencia de prensa en el hall de la legislatura luego de la reunión que tuvo con los demás gobernadores de Junto por el Cambio en Capital Federal y se refirió específicamente al polémico tema de la obra pública. No tenemos claro qué es lo que se está planteando en este momento sobre eso porque hubo diferentes posiciones desde funcionarios futuros de la Libertad Avanza. Nosotros, obviamente, la obra pública por parte de Nación es muy importante más en una provincia productiva como es la provincia de Santa Fe. Nosotros vamos a continuar con la obra que está llevando adelante la provincia fundamentalmente con todas las obras que están comenzadas y que comenzó el gobernador Perotti y tienen algunas muy poco porcentaje de ejecución, pero algunas tienen un porcentaje de ejecución importante. Pero, por supuesto, vamos a dialogar muchísimo para que la obra pública llegue a la provincia de Santa Fe. Nosotros tenemos obras nacionales en este momento en ejecución que se tienen que terminar, pero también tenemos obras que no están en ejecución pero que se deberían llevar adelante. La Ruta 33 es una prioridad. La Ruta 11 es una prioridad. La Ruta 34 es una prioridad. La Ruta 9 es una prioridad y son rutas nacionales y están en un pésimo pero pésimo estado y se necesita una acción rápida por parte del gobierno nacional. Santa Fe es una provincia productiva. Santa Fe es una provincia que le pone mucho, pero mucho empuje al gobierno y al Estado nacional. Santa Fe es el campo, la industria, es el comercio, son los puertos. Y ustedes fíjense cómo está la infraestructura del complejo interportuario, con lo cual, indudablemente, en ese punto nosotros lo vamos a discutir y lo vamos a consensuar, porque es fundamental. Y para esto es importante la articulación de los 10 gobernadores con los bloques parlamentarios. Hizo alusión al Estado económico y financiero en el que recibirá la provincia a partir del 10 de diciembre. Santa Fe no ha sido de las provincias más beneficiadas por el reparto de la caja del orden nacional. Nosotros tenemos unas pocas obras que está llevando adelante en este momento el gobierno nacional en la provincia de Santa Fe, te diría contados con los dedos de una mano. Y después lo que hace referencia el presidente electo es sobre las transferencias indirectas, que es la discrecionalidad que tiene el gobierno nacional en definitiva. Y esa, digo, y obra directa y para saldar algunos recursos de caja, problemas de caja que tienen las provincias. Bueno, Santa Fe no ha sucedido eso, no ha sido de las más beneficiadas. Las más beneficiadas han sido provincias de Buenos Aires con Urbano y algunas provincias que hace años que tienen un déficit importantísimo. Santa Fe por primera vez en mucho tiempo va a tener déficit este año. Déficit importante también, que vamos a trabajar muchísimo para poder corregirlo. El gobierno saliente nos deja una provincia con una deuda flotante muy, pero muy importante, te diría que superior en dos veces a los recursos que vamos a tener en caja. Lo dijo el licenciado Olivares hace unos días atrás, las cuentas de la provincia no están bien. Y no están bien por diferentes decisiones que se fueron tomando durante fundamentalmente el último año. Comenzamos el año casi con dos masas salariales en el banco y terminamos el año con más de una masa salarial de déficit de la provincia. Este es, no queremos adjetivar, digo, ni queremos hablar mal de Perotti, ni queremos hablar mal de Agosto. Digo, es una foto que nos tomamos. Nosotros tenemos más de una masa salarial de déficit en la provincia de Santa Fe. En otro orden, también habló de Billetera Santa Fe y dijo que mantendrá el sistema del boleto educativo gratuito. Billetera Santa Fe nosotros lo estamos estudiando muy bien. Y en primer término estuvimos pidiendo los listados para hacer una profunda evaluación de la misma, fundamentalmente por los datos de referencia que tenemos de las personas que están utilizando Billetera Santa Fe. Y lo vamos a mostrar, pero te vas a sorprender cuáles son los extractos que más están consumiendo Billetera Santa Fe. Y además de eso, algunas personas que a nuestro criterio no tendrían la necesidad de utilizar ese subsidio, porque en definitiva es un subsidio del Estado. El año pasado, Billetera Santa Fe, para que ustedes lo tengan presente, la inversión que hizo el gobierno provincial en Billetera Santa Fe, es similar a la inversión que se hizo en las dos universidades públicas de la provincia de Santa Fe. A todos los gastos y recursos que tuvo la UNR y a todos los gastos y recursos que tuvo la UNL. Y es más todavía. Entonces, indudablemente, en un momento de déficit lo vamos a revisar. Primero vamos a revisar quiénes son las personas que tienen este beneficio, que tienen este subsidio, y si realmente le ayuda a sostener su economía. Como lo dijimos siempre, ni a los sectores de bajos recursos, ni a los jubilados, ni a los estudiantes, se les va a quitar este derecho, al contrario, vamos a trabajar para que puedan tener un monto mayor. Pero hay personas que tienen un sueldo determinado, 400, 500 mil pesos, ni hablar los que tienen 3 o 4 millones y utilizan Billetera Santa Fe, que no les hace nada. Entonces, digo, reordenemos los recursos del Estado de manera eficiente y de manera inteligente. Y con respecto al boleto educativo gratuito, lo vamos a mantener, porque fue una política pública muy importante, que se utiliza, que los chicos logran con eso poder viajar y poder sostenerse en el sistema educativo. Con lo cual, sobre esa política pública no hay ningún tipo de discusión. Gracias. 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 Gracias.